Me llamo Jaime y os presento una de las zonas favoritas de fauna y flora de la parte del Valle de Alagón. A mi espalda está el río Alagón, que es la zona de la presa de Valdobispo. Estoy justamente debajo de ella. Y os presento este sitio porque es de los que más me gustan, por el tema de fauna y flora. Y espero que podáis conocerla algún día y aprender algo más de la naturaleza de esta zona tan bonita.